A 16 años de febrero de 2003, del impuestazo promovido por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, donde policías y militares se enfrentaron, el ministro de gobierno recordó este mes como una página negra de la historia del país. Se produjo un enfrentamiento terrible entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con decenas de muertos. Ustedes recordarán, aquello es una página de las más negras en la historia de Bolivia, porque un régimen ya había perdido el rumbo a la historia, había perdido el control del Estado. Estábamos en plena crisis de Estado, un impuesto a los salarios que castigaba por instrucciones del FMI. En 2013 se registró un enfrentamiento entre la Verde Olivo y las Fuerzas Armadas, siendo este el primer síntoma serio de la profundidad de la crisis del régimen político de la época. Un gobierno neoliberal de Sánchez de Lozada y Mesa, subordinados, arrodillados ante organismos multilaterales, provocó la reacción de diferentes sectores sociales, provocó también una protesta de la policía. Un ministro sanguinario sin ningún criterio mandó a las Fuerzas Armadas a intervenir. Y ahí se produjo el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Este conflicto se matizó con una propuesta popular ciudadana contra el intento del incremento de impuestos. Y ya no son gobiernos neoliberales que trabajaban en función del interés extranjero los que ocupan la Plaza Morillo. Romero señaló que dentro de este proceso aún existen acusados que no fueron sentenciados. Lamentablemente, esa es una parte inconclusa. Ustedes saben que Estados Unidos alegó que no había compatibilidad entre las legislaciones de Bolivia y Estados Unidos para negar la extradición. Esa es una tarea pendiente, indudablemente, que ya no depende de las autoridades bolivianas, sino ha sido una definición de protección de quienes fueron sus aliados, quienes prestaron servicios en función del interés del Imperio del Norte, que han recibido esta protección para inviabilizar su extradición, que correspondía por graves delitos de genocidio. El delito es el más alto delito que se conoce a nivel internacional. El martes 11 de febrero de 2003, policías del entonces Grupo Especial de Seguridad se amotinó en la autopo ubicada a media cuadra de Plaza Murillo, exigiendo mejoras salariales para los policías. El miércoles 12 y jueves 13 de febrero, se produjo el enfrentamiento entre los efectivos policiales y los militares, dejando como saldo 30 muertos y más de 200 heridos entre uniformados y civiles en la sede de gobierno.